Música Bienvenidos a Presencia Cultural. Caminando por los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Lima, nos encontramos con la destacada escritora y periodista española Rosa Montero. Y la invitamos a conversar sobre su obra literaria y su carrera periodística. Vamos a escucharla. Música Rosa, bienvenida a Presencia Cultural. Encantada, Alonso. Quería comenzar esta conversación trayendo unas palabras tuyas recientes sobre este libro que has publicado, esta selección de tus entrevistas a lo largo de cuatro décadas. Decías que no querías hacer más entrevistas. Hace muchos años ya que no hago, sí. ¿Y qué fue lo que te cansó? La tenacidad en hacerla. He pasado 40 años haciendo en total como unas 2.000 entrevistas y bueno, te queda cada vez menos tiempo por delante. Hacer una entrevista de esas de las que yo hacía de personalidad, llamadas, te exige un trabajo brutal. Toma tiempo, ¿verdad? Mucho, mucho tiempo. Tienes que estudiarte al personaje, que es muchísimo tiempo realmente aprendértelo todo, luego hacer la entrevista, luego hacer la transcripción, luego, o sea, lleva muchísimo tiempo. Y bueno, prefiero dedicar ese tiempo a otras cosas que ahora mismo me calienten más el corazón. Leer, por ejemplo. Leer, por ejemplo, estar con los amigos, pero sobre todo leer, escribir, ¿no? Sí, hacer cosas. Yo qué sé, estoy preparando una exposición, por ejemplo. Estoy preparando un guión de Bruna Husky, de mi personaje Bruna Husky, para ver si se lo vendemos a Netflix. Pues me apetece mucho más hacer ese tipo de cosas. Estoy preparando también una obra de teatro sobre Bruna Husky, sobre mi personaje. Me apetecen más esas cosas y el tiempo no es de chicle. Y pasa muy rápido, además. ¿Había un método, Montero, para hacer entrevistas? Pues supongo que sí, pero no un método. O sea, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, yo lo que sí que creo es que no se puede hacer una entrevista. Y esto tú, que eres un entrevistador, me vas a dar la razón. La esencia para hacer una buena entrevista es tener verdadera, genuina, pura curiosidad por el personaje. Entonces, hay ahí una regla de oro que no se debería traicionar jamás, que es una perogruyada. Nunca preguntes una sola pregunta cuya respuesta no te interese conocer. Claro. Es una perogruyada, pero tú sabes cuántas veces se incumple. O sea, hay cantidad de veces que te vienen. Yo llevo también siendo entrevistada otros 40 años y hay cantidad de veces que te preguntan cosas que tú ves que contestas y que el entrevistador o el entrevistador está pensando en las batuecas o que le importa un pito lo que vas a contestar, te vuelve a repetir la pregunta porque no... Entonces, lo primero es tener verdadera curiosidad, genuina curiosidad, humana, intelectual, pero curiosidad por el otro. Entonces, ahí ya tienes ganado el 70%. Luego tienes efectivamente que documentarte muchísimo, como decíamos, mucho. Y luego aprendértelo un poco de memoria. Es casi como un examen. Porque cuando estás hablando, tú tienes que tener la ficha, ¿no? Si el entrevistado te dice, pues yo no he militado nunca, de repente, ¡plip! Que te salga la fichita diciendo, no, en el 47 estuvo dos... Aquí está su carné. Sí, aquí está su carné, ¿no? Y luego tienes que tener flexibilidad, intentar ir contra tus prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Ahí esto está relacionado con la verdadera, genuina curiosidad. Intentar de verdad ver al otro. Luego tienes que intentar también ser ambicioso en la forma de la escritura. Hablo de entrevistas escritas, es decir, intentar escribirlo y describirlo de la manera mejor posible, más profunda, más literaria, más exacta, más tuya, más única. Claro. Ahora, yo me imagino que al momento de ir a la entrevista, ya después de todo este proceso de archivo, de investigación, de búsqueda de datos, uno se forma una imagen de la persona. Sí, pero ahí es donde te decía, hay que intentar ir sin prejuicios. Entonces, yo todas las veces, incluso a personajes, ante los que he tenido una... Claro, a veces entrevistas, personajes a lo mejor muy importantes, muy famosos, muy contradictorios y complejos de la historia española, y vas ya con un... Pero incluso en esos, creo que hay que hacer el esfuerzo de verdad de no caer en el tópico como de ir a la pregunta a ver si le pillo o no, ir a la pregunta a ver si consigo romper su defensa, vale, pero no a ver si le pillo para que entonces salga el personaje que yo creo que... Para que pise el palito. Sí, no, hay que querer de verdad saber cómo es el otro. Sin embargo, el recuerdo de tu entrevista con Arafat no es muy grato, digamos. No, es horrible, eso no quiere decir ser un pelota, ¿no? Pelota es dar la cova y tal. Y yo iba, además, completamente a favor de Arafat, porque eres un personaje increíble, superó todos los intentos de asesinato de todo tipo. Y tenía, además, un perfil heroico, ¿no? En cierto sentido heroico y, sobre todo, además, esa especie de abecénix que le intentaron matar, de verdad, literalmente, mil veces y no le mataron, le intentaron matar, no literalmente, sino metafóricamente, acabar con él como político otras mil veces y no lo consiguieron, al final le asesinaron, como sabes, parece ser que le envenenaron, ¿no? Corre esa especie, ¿no? Corre esa especie, eso era lo más probable, ¿no? Pero bueno, entonces me parecía un personaje fascinante y, de hecho, yo me había leído, no tenía muchas entrevistas, yo creo que todas las entrevistas que le habían hecho antes, me las leí todas y todas eran malísimas, incluso la de Oriana Falachi y tal, eran malísimas como entrevistas, todas le ponían a parir, le ponían fatal y todas eran unas entrevistas muy malas como entrevistas, no sacaban nada. Y yo soy bastante insegura y tal, pero tuve un momento de pedantería y de vanidad en ese momento que dije, pero ¿cómo le han podido dejar escapar vivo a este tío? Yo le haría una entrevista buena. Y luego es imposible porque era un tipo de un dogmatismo y de una dictatoria. Le preguntabas, no contestaba lo que te preguntaba, lo que le habías preguntado, le volvías a repreguntar y a la sexta vez que le repreguntabas te cortaba la entrevista. Tú has pasado del periodismo puramente escrito, de sala de redacción, impreso en papel, a eso que llamamos ahora la era digital. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos ganado? Desde el punto de vista tecnológico, puramente tecnológico, todos son ventajas. Porque verdaderamente es increíble la capacidad de poder rehacer, reescribir infinitamente. Es decir, antes para rehacer algo yo ya terminaba, quedaban los originales tan mal, que terminabas hasta cortándolos y pegándolos. Los pegotes. Los pegotes y tal. Luego, no solo eso, sino que además, yo he vivido todavía esas imprentas que llegaban y cuando no cabía, porque no les cabía, no sé qué, cortaban en talleres por abajo, a Capón, donde caían. Entonces, te llevabas un artículo, llevabas y terminabas. Iban a la y ya no había otra línea más. Tecnológicamente no hemos hecho más que ganar, por no hablar ya de la capacidad de documentarnos. Internet es como llevar la Biblioteca de Alejandría en el bolsillo. Todo eso, fantástico. También la velocidad con la que podemos alcanzar algunas informaciones. Exacto, maravilloso. La parte mala es la del cambio de modelo de mercado. Entonces, se han ido los medios de comunicación, se han ido al garete económicamente, porque el modelo de mercado ya no funciona, porque los digitales de los periódicos se hacen competencia a sí mismos. Se pensaban que podrían ganar el dinero en publicidad. Ya se sabe que no, en absoluto, con lo cual ha habido un empobrecimiento de todos los medios. Han desaparecido muchísimos periódicos, hay un empobrecimiento terrible en todo el mundo. En España, los medios de comunicación fueron el segundo sector económico más aceptado por la crisis. Primero, el ladrillo fue el más, y luego el segundo, los medios perdieron muchísima gente. Se hacen, en general, con un tercio de los periodistas. Ese tercio, además, tienen que hacer también los digitales, tienen que hacer vídeos, tienen que hacer de todo, ser mujeres y hombres de orquesta. Así no se puede escribir bien, no se puede hacer buen periodismo. Y no solo eso, se está echando a todos los seniors, porque son caros, y se están contratando a juniors con unos sueldos de esclavitud. Dos preguntas para cerrar. Como sabes, esta feria está dedicada al universo de Mario Vargas Llosa. Yo quería preguntarte, ¿cuál de los libros que has leído de Vargas Llosa es el que más te pegó? Tiene un montón maravillosos, ¿no? Desde La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad y los Perros, La Casa Verde. Tiene un montón de libros maravillosos, pero el que es absolutamente colosal, y que además me lo he leído tres veces, la última vez hace poco, y es colosal y cada día es mejor, es Conversación en la Catedral, evidentemente. Es monumental. Ese libro, que fue además el primero de Llosa que leí, y yo tenía como 18 o 19 años, es importantísimo para mí, ese libro, porque me demostró que la mejor literatura, la más moderna, la mejor novela que se estaba haciendo en ese momento, estaba hecha en mi lengua. Y realmente me abrió unas posibilidades de escritura en mi propia... Yo escribía desde como la mayor parte de los novelistas, desde niña, desde que tenía cinco años. Y me abrió, es como si me hubieran quitado de repente una pared del mundo. Y la verdad es que le estoy agradecísima por eso, es uno de los padres de la literatura contemporánea. Finalmente, luego de este libro, que metafóricamente tiene un poco sabor a testamento, ¿qué es lo que viene inmediatamente después de este? Tengo tres proyectos. Una novela que la tengo a la mitad, que es contemporánea, protagonizada por un hombre. Luego tengo uno de esos libros míos raros, que son como ensayos, medio ensayos, medio novelas. Como la loca de la casa. Como la loca de la casa, pero sobre creación y locura. Y luego tengo la cuarta novela de Bruna Husky, de mi replicante de combate, que vive en el año 2110. Y que, bueno, la última novela es Los tiempos del odio, que la presento aquí. Y la cuarta ya la estoy pensando, porque en Los tiempos del odio la dejo en un lugar muy peculiar y me muero de curiosidad por saber qué pasa con ella. Y si no escribo una novela, no puedo saberlo. Muy bien. Esperamos leerlas pronto. Bueno, me queda tiempo. Muy agradecidos. Gracias.